Escripción de la... Aquí en el mercado, aquí en el mercado. Ando viendo. Todo se ve bueno. Todos, los quelites. ¿Cuándo es la quelite? ¿Y la de calabaza? Igual la 25. Gracias. Ya los encontré. Ah, picando los mapales. Esos son artesanales. Artesanales. Y los guindos, mapas, pero que les damos. Hay que hacer unos de mesquite. Ajá. Para comer. Ay, mira, mira. Estamos en el mercado.